Bueno gente pues, bienvenidos, bienvenidos a mi canal, estoy muy nervioso porque pues es mi primer video y está un reten ahí, y no traigo cubrebocas, ya me van a chingar, a ver que me dicen pues no, todo bien, ahí está atrás, y bueno como les decía, pues este va a ser mi primer video, espero salga bien a ver como sale la edición porque la verdad no tengo ni idea de como editar, así que creo que me llevará tiempo a estar editando este video, más que nada quiero que en este canal se vea lo que hacemos con mis amigos lo que le hago a mis carros, bueno de todo un poco no, pero ahorita lo que vamos a hacer en este primer video gente yo creo que ya hay cheve en los oxos porque acabo de pasar por un oxo y está hasta la madre de lleno entonces creo que ya hay cheve, es viernes, primero de mayo, no se trabaja, yo voy al trabajo y está hasta la madre de los oxos, no creo que estén yendo por agua porque entonces a lo mejor ya hay cheve y bueno el primer video ahorita tengo bueno más al rato les voy a enseñar el carro que tengo y ahí está en mi casa, este es el carro al trabajo y vamos a quitarle bueno si ya vieron el título vamos a quitarle el sonido porque le vamos a meter otro así que ahorita voy al trabajo y más al rato se los enseño vamos a pegar el lavado porque está muy está muy sucio y pues vámonos a ver como sale este video gente porque la verdad que si me da mucha pena pero ya que vamos a darle mi gente pues ahí está mi carro ahorita se los voy a enseñar con más detalle está sucio vamos a lavarlo y ahorita nos vemos mi gente pues aquí tenemos el el carrito que les había comentado ahorita se los enseñé hace rato ya pero bueno el día de ayer se los enseñé porque hoy es otro día el día de ayer no me no me dio chance de grabar porque se me atrasaron unos problemas pero ahí está hoy es sábado y ahí está el carrito en esta vez esta vez le vamos a quitar el sonido porque le vamos a meter uno nuevo y y pues ahí está la neta no se los enseño bien porque porque está todo mugroso pero pero ahí se los iremos enseñando raza pues ya le quité el asiento aquí está ya le quité el asiento y así quedó hay un santo desmadre un cordón tenía rato rato sin moverle nada no sé qué chingado será ni de qué antes y me la llevaba moviéndole casi todos los fines de semana los cables muy importante los cables porque se descargan y antes y me llevaba moviéndole todo casi fin de semana que pasaban le quitaba el asiento y le movía pero ya tenía rato rato sin sin moverle pura basura así que vamos a ver qué sale esto estaba debajo del asiento creo que creo que están nuevos si están nuevos es de un set de medios 6x9 que le metí en las puertas pero el twitter no lo usé porque traía estos y estos suenan bien duro machín pues ahí está vamos a darnos vamos a darnos un tiro aquí desinstalando bueno no es ni tanto vamos a quitar hoy estoy pensando que le voy a quitar porque me da flojera estas bucinas quiero ponérselas aquí aquí trae el set de medios 6x9 quiero metérselas aquí para que queden con el puro estéreo pero me da huevo quitar todo el cablerillo y luego tengo que destapar las puertas bueno igual tengo que destaparlas no pero es un rollo así que estoy nomás pensando quitar el amplificador este el bajo y el cajón y a ver que bueno si la voy a destapar porque si voy a poner las bocinas ahí y vamos a vender el set de medios a ver que sale así que vamos a empezar raza aquí saqué el otro tengo el par de bajos de estos alpine saqué el otro aquí porque me acabo de dar cuenta que este traje está trozado de aquí que pedo ni la neta ni sabía como que se pegaba en el asiento y y se gastó y valió madre y vamos a le voy a poner este porque bueno y los compré separados o sea compré primero este y después al tiempo compré este pero este yo la regué me lo mandaron por paquetería y y venía chueco de aquí de la suspensión bueno después del fierro no y y yo lo quise enderezar con unas pinzas pinzas y lo quebré todo pendejo lo quebré así que ahorita vamos a ver si hay diferencia en este y este se lo vamos a poner ahí a ver que pedo ahorita les digo como suena y vamos a cambiarlo ya les aquí está la no sé si se alcanza a ver que está rajado está trozado y por dentro también está trozado miren les voy a enseñar este ha de cuenta que este bajo está trozado de aquí si le quitan este plástico se quita y está trozado yo lo trocé como de esta base porque venía chueco venía de que así chueco y yo de güey con unas pinzas quise enderezarlo y lo troné pero no hay pedo dije así así mero lo puse así lo puse y así lo he traído durante buen rato y la neta trona durísimo este bajo macizo así que vamos a quitarlo miren raza aquí está donde está donde está quebrado donde es ya no lo veo aquí miren si se pueden ver ahí está quebrado yo lo chingué olio madre pero a ver si se ve la rajadura de esta miren yo creo que este bajo ya chingo a su madre así que vamos a moverlo para acá y vamos a conectar este otro ahí está mi raza ahí quedó parece que ahí quedó vamos a a ver qué show miren cómo está haciendo un putero de calor la neta putero pero vamos a ver qué tal jala raza pues estas son las bocinas son unas kicker de 4 ohms la neta no sé ni cuántos ven ahí las compramos en el mercado libre tan buena nada son un machín también antes esta madre si sonaba bien lo que no me gustaba era esto como suena el bajo el cajón parece que está suelto parece que no está bien atornillado y ahorita les voy a enseñar tiene tornillos hasta por donde sea porque como a mí no me gustaba como sonaba yo se los se los adapté bueno se los metí a huevo de hecho ahí los tiene acá los tiene y y no dejó de hacer el sonido ese feo que estaba haciendo así que vamos a tener que quitárselos y le vamos a poner no sé si viene el kicker cuadrado que tengo y le vamos a poner la pareja de kickers va a quedar bien va a quedar bien estos aparatos los vamos a seguir usando porque dicen que son buenos así que vamos a quitar el cajón mi raza pues decidí dejarlo así mejor ya que le dejé el puro amplio de bajos porque ya va a ser mucho pedo quitar esto sacar el cableado por allá quitar el estéreo conectarle los cables del estéreo a las bocinas y no mejor le voy a dejar este amplio y que ande así tocando nada más el puro el puro estéreo ahorita vamos a pegarle vamos a pegar un limpiadón aquí y vemos como va a quedar y tengo que quitar igual tengo que quitar las puertas y poner esas bocinas en las puertas para quitar el set de medios que está ahí así que me rasa pues ya le quitamos algunas cosas bueno casi todo lo que le íbamos a quitar aquí está el amplificador el epicentro el bajo pues el que le vamos a poner y el otro bajo que le vamos a poner y aquí tengo lo que le quitamos ahí está y así quedó así quedó por dentro ahora vamos a ver cuánto esperemos esperemos que pronto se venga lo demás si será pronto será pronto así que hasta aquí le vamos a dejar sale entonces recuerden que es mi primer video así que tenganme paciencia por favor porque está cabrón saludos y Gracias por ver el video.